Aquí tenemos la presentación, miren, con Margarita Castañeda. Yo ya tengo una presentación en la silla de bolsa. Les aclaro, este es un color natural de un papachul. No está verde florecente, no está verde escandaloso. Necesitamos agua de pasote. Ok. Le puse una ramita. Yo quiero que sepa de pasote. Vean. Ok. Le pueden bajar incluso las hojas de lepasote. No pasa nada. ¿Saben para qué sirve el lepasote? Antiguamente nuestros abuelos no me van a dejar mentir purgas. Te purgan, te limpian, pero no te va a dar una corre que te alcanza. Pero sí te va a limpiar tu flor intestinal. Entonces, para mí es una bendición poder contar con esta hierba típica de Yucatán. En cada estado tenemos una hierba que es especial para algo, como la moringa. A mí yo amo, me encanta la moringa. Bueno, ahí ya tenemos un poco de esto, con más epazote. Ya si queda muy verde con el epazote. Vamos a ponerle las bolitas así más pequeñas para que no se nos vaya a amarrar y no licue. Necesito que quede espesito, pero delicioso. Ahora que licuemos, probamos la sal. Ahí está. Vamos a reducir un poco de esto. Que me pase de agua. Vamos a agarrar este pedacito que está ya. Ni tan espeso, ni tan aguado. Ahí está. Le vamos a poner una bolita. Esto ya está. Agarré un plato hondo extendido. Les voy a explicar ahorita, van a ver por qué. El plato hondo extendido tiene su razón. Vean esa consistencia. Como si fuera un aderezo, algún acompañamiento de algo. Le ponen una pizca de sal. Le vamos a poner. Lo prueban. Prueben siempre su pasta cuando preparen los papas chules. Para que vean qué tanto de sal falta. Legalmente siempre le debe hacer falta sal. Porque si lo hacen artesanalmente como debe ser, no le ponen tanta sal. La sal va al gusto del cliente. Entonces ahorita vamos a incorporar muy bien esa parte de la sal. Ok. Voy a poner esto aquí. Aquí tengo los huevitos. Me faltan pelar dos. Uno, tú y uno y yo, Margarita. ¿Cuál es la pasta, mamá? Margarita. Ubicamos en el mercado Lucas de Galvez. En el interior, en el Tianguis 1. En el puesto 33 y 34. Y en la colonia de Leo Moreno, también allá vendemos. En la calle 105, número 507F, entre 62 y 64. Nos puede seguir en la página de Facebook. Estamos como Condimentos Castañeda. Yo tengo una técnica así muy buena para picar el huevo. Así. Los meto en un trasecito. Bueno, hasta que voy picando huevo. Vamos a irlo picando muy bien. Es muy fácil. Agarran su tortilla de maíz. La van a pasar de un lado, la pasan del otro. Cuando la descarguen, le hacen esto, ¿ok? Echen una tortillita con todo lo que es la salsita de la pepita de papachul. Y un tip también es de que el agua de la pasote no tiene que estar ni caliente ni tibia. Si no, la pepita se cuece por sí sola. Porque muchas veces dicen, no, es que estoy hirviendo. Y se me amarró. Pues no. O sea, tiene que ser como que al tiempo el agua para que esté. Temperatura ambiente. Ya que la preparen así con la anticipación. Sí. Ya la tengo luego fría. Ahora, la vamos a bañar con esa deliciosa salsa de tomate. Aquí así, vean. Mmm, tiene que ser como la boca. ¿Vieron el tomate que bien se redujo? Sin una sola gota de agua. Y rojo, rojo. Está rojo, rojo, precioso. Ahora, para que se vea así súper cookie, le vamos a poner, a ver, vamos a dar las bolitas. Un poquito de pepita molida, que es la misma pepita, solo que esta es con la que hacemos el ziquilpac. ¿Sí se acuerdan? Ya se los expliqué, ya se los enseñé. Arriba de esto, le vamos a poner una poquita de huevos. Esto es muy grande, me tapa. Ok, unos pedacitos de huevo. Unas pepitas, estos son opcionales, para decorar nada más. Y el rey de esta fiesta es, aquí está. Zuchilito. 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 Unas pepitas. Zuchilito. Gracias.